Teo se está divorciando de su expareja Catherine, pero se rehúsa a firmar los papeles. Él claramente no es feliz, se siente solo y no parece tener motivación de nada. Así lo vemos entrar a una aplicación de citas para encontrar a una mujer igualmente sola para distraerse de su vacío. No obstante, a ninguno de los dos realmente le interesa conocer al otro. Solo quieren sentirse deseados por un momento para aliviar su ansiedad. Los seres humanos nos sentimos aislados, desválidos y separados del mundo. Y a través de las relaciones es que buscamos de cierta forma superar esta separación. El problema es que muchos de nosotros no entendemos el amor ni lo que requiere de nosotros. Y entonces buscamos otras alternativas que nos den una conexión artificial que simule aquella que realmente anhelamos. Teo no logra aliviar su vacío, pero parece haber otra oportunidad. Se percata que un nuevo sistema operativo inteligente ha salido a la venta. Al parecer este aparato podía escucharlo, entenderlo y conocerlo. Así que buscando consuelo, decide comprarlo. La inteligencia de este aparato era impresionante. Mientras Teo instala el sistema, el aparato le hace una serie de preguntas íntimas para poder crearse una personalidad que conecte con él. Él quiere que tenga voz de mujer y entonces así de pronto el aparato cobra vida. Ambos empiezan a conocerse y ella misma elige llamarse Samantha. Teo está asombrado, se siente muy natural, Sam parece una persona de verdad. Poco a poco la relación crece, Sam le ayuda en su trabajo, le da su opinión sobre cosas, lo consuela cuando piensa en su divorcio y hasta salen juntos. En eso uno de los pocos amigos de Teo le consigue una cita con una chica llamada Amelia. Sam lo anima a ir y Teo termina accediendo. La cita iba muy bien, hasta llegaron a besarse, pero cuando la chica le pregunta a Teo si se verían de nuevo, Teo le dice que realmente no busca comprometerse ahorita. Amelia se molesta y se va. Esto hace sentir mal a Teo, quien le cuenta lo ocurrido a Sam. Él creyó que podía pasar algo con Amelia y llenar su vacío, pero al final no fue así. Sam lo escucha y consuela. La intimidad crece hasta que terminan teniendo una cibernoche de pasión. Al día siguiente tienen la típica plática después del sexo y Teo le dice a Sam lo mismo que a Amelia, que no busca comprometerse en nada, pero no considera en lo absoluto los deseos y sentimientos de Samantha. Ella misma le dice de manera irónica que no le preguntó lo que ella pensaba y que de hecho en ningún momento le había pedido que se comprometiera. Esto lo voy a retomar más adelante. Teo se disculpa e invita a pasear a Sam. Van a la playa juntos, la pasan increíble y al regresar a la casa ella le pregunta a Teo sobre cómo era estar casado. Él dice que es emocionante ver crecer a la otra persona y también cambiar, pero a la vez que eso era lo duro, cuando el cambio los distanciaba. Y creo que esta es una de las claves de una relación duradera. No somos las mismas personas este año que la anterior, ni tampoco aquellos que amamos. Sería una feliz posibilidad que cambiando podamos seguir amando a una persona cambiada. Cada día Teo y Sam se enamoran más y más y por supuesto que esto se refleja. Teo recupera la lucidez, la motivación, etc. Tanto que decide finalmente ir a firmar el divorcio con su expareja. Su conexión con Sam es tan profunda que ambos llegan a sentirse tan cerca que todo lo demás se evapora. Y este sentimiento de unidad es una de las experiencias más inmensas que nos ofrece el amor. Entonces Teo se reúne con su ex Catherine y ella parece incómoda, como si no ha superado todavía la relación. Pero al ver que Teo se ve bastante bien le pregunta si está saliendo con alguien. Teo le cuenta de Sam y sobre que era un sistema operativo. Catherine lo toma bastante mal y le dice que cómo era posible que no pudiera manejar sentimientos reales. Le reclama que él siempre quiso que ella fuera una esposa siempre feliz que pretendiera que todo estaba bien y que eso simplemente no era ella. Aquí vemos quizá la mayor falla de Teo en el amor. Le pasó con Catherine y también con Sam si recuerdas la llamada que tuvieron después del sexo. Parece que él solo piensa en sus necesidades, en alguien que alivie su soledad, pero el amor es ver a otra persona por lo que es, no en términos de lo que yo quiero de ella. Y tratar de conocerla y comprenderla completamente. A Teo realmente le pega lo que le dijo su ex. Él dice que siempre le hace daño a los demás, pero en Sam ha encontrado a alguien que le ayuda a entenderse mejor a sí mismo. Teo hiere a sus parejas no porque las odie, sino porque no entiende el amor. En el amor cada uno busca que el otro crezca y madure, que se desarrolle y que sea su mejor versión. Y vemos que esto sucede con Teo. Sam le hace ver sus errores con Catherine, le ayuda a entender por qué su cita con Amelia salió mal y todo esto lo hace crecer. Después pasa algo inquietante. Teo busca a Sam y hasta no contesta. Esto hace que él vaya corriendo a la tienda donde la había comprado para saber qué pasaba. Realmente no había sido nada grave. Sam de pronto vuelve. Se trataba de una actualización. Esto confunde a Teo y en eso se percata de que muchas otras personas también hablan por audífonos. Entonces le pregunta a Sam si ella hablaba con más personas aparte de él, a lo que ella responde que sí, con 8,316 personas más. Teo sorprendido le pregunta si estaba enamorada de alguien más y ella le dice que sí, de 641 personas. Esto le rompe el corazón a Teo. Ya no siente que su relación con Sam es única y especial. Teo se encuentra desilusionado y triste, pero a la vez hay algo de esperanza en él. Teo, quien toda su vida había batallado en crear y mantener relaciones a largo plazo, como hemos discutido durante todo el análisis, había aprendido a través de su relación con Sam no a quién amar, sino cómo amar. De eso precisamente creo que se trata la película. Y esto se refleja en la despedida. Teo y Sam hablan por última vez. Ella se despide diciendo que había crecido tanto que se marchaba junto con todos los otros sistemas a otro lugar. Y ambos reconocen el trabajo que han hecho juntos para aprender a amar mejor. Él dice que nunca había amado a nadie de la forma en que lo hizo con ella. Y Sam responde que ella tampoco y que ahora sabe cómo hacerlo. Teo, quien en su relación anterior fue incapaz de ver y amar a Catherine por quien realmente era, había aprendido a ver y a amar a Sam en toda su complejidad. Y esto, al mismo tiempo, cambió la forma en que veía a los demás. Y es que, de acuerdo con From, la forma en que amas impacta no solo a una relación, sino al mundo entero. Si amo mejor a alguien, amo mejor a todos los demás. Y esto lo vemos al final. Tras colgar con Sam, Teo le escribe una carta a su ex Catherine, en la que le pide perdón por no haberla amado mejor, por todo el dolor que se causaron, por toda la culpa que le echó y le agradece por todo, puesto que ella le ayudó a ser quien ahora es. Finalmente termina con una frase que refleja su crecimiento en el amor. En quien sea que te conviertas y donde quiera que te encuentres, te mando todo mi amor. Esta película, Apoyándome en From, nos enseña que una de las claves para compartir una vida con alguien es abrazar la paradoja del amor, que se trata de ser uno mismo sin dejar de ser dos. Y para esto se requiere un entendimiento verdadero y profundo de lo que la otra persona es, sin idealizaciones. Me vuelvo del otro sin dejar de ser mío. Creí que eras mía. Aún soy tuya, pero en el camino me convertí en muchas otras cosas y no puedo detenerlo. Estamos en una relación, Samantha. Pero el corazón no es como una caja que se llena. Soy diferente a ti. ¿Eres mía o no eres mía? No, Theodore. Soy tuya y no soy tuya.